Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mar y hoy vengo a traeros el primer book haul del año. Algunos de estos libros os los he enseñado en mi cuenta de Instagram que si no me seguís os la dejo por aquí para que podáis seguirme porque por ahí os los enseño a veces antes. La verdad es que me he estado portando bastante bien este año, había estado comprando bastantes pocos libros porque me he estado intentando contener, no me apetecía gastar en exceso y además tengo muchísimos libros que todavía no he leído. La verdad es que lo he hecho bastante bien al principio, en los primeros dos meses he comprado como 4 o 5 libros pero en la última semana he comprado otros 5 libros, así que ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, muchos de estos eran libros que quería ya desde hace mucho, así que bueno, sin más dilación vamos a pasar a hablar de ellos. Primero os voy a mencionar los que me han enviado editoriales, el primero lo pedí yo a La Galera Kiss and Cry de Andrea Tomé, muchas gracias por enviármelo. Ya lo he leído, lo terminé justo ayer y bueno, tenía muchísimas ganas de leerlo para empezar porque Andrea es una autora que me encanta, siempre me encanta cómo escribe, sus historias siempre me gustan mucho y además esta novela trata sobre patinaje sobre hielo que es un tema que a ella le encanta. Bueno, yo os contaré más de él en la reseña que haré muy pronto, pero básicamente este libro trata sobre Verónica y Brooks que son patinadores canadienses que se quieren preparar para las olimpiadas y resulta que Nikita Orgodnikov, que es un gran atleta olímpico, decide que va a prepararlos y a entrenarles. Este libro es súper bonito, trata sobre la familia, la amistad, me parece muy muy chulo, es bastante gordito, más gordito de lo que yo pensaba en un comienzo. El otro libro de editorial me lo envió la editorial La Cúpula y es Emperatriz Sixtitis y la verdad es que no sabía nada sobre él. Es una novela gráfica que trata sobre la reina Algae y la emperatriz Sixtitis y aquí pone algo como que continúa las aventuras de El Cantar de Algae, así que no sé si es una segunda parte que se puede leer independientemente o no, ya como es así muy cortito y tal, me lo leeré pronto y os diré si se puede leer por separado, decidmelo en los comentarios si lo sabéis. A continuación hay dos libros de los cuales os hablé en mi lista de mis libros más esperados del 2021. Uno de ellos es A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas, es una edición en tapa dura la que compré porque creo que iba a tardar más tiempo en salir en tapa blanda y bueno, no encaja para nada con mis ediciones de los libros anteriores. Miré las medidas que iba a tener el de tapa blanda y tampoco coincidía o eso me pareció, así que decidí hacerme con él cuanto antes, en cuanto saliese. O sea, esto va a ser penoso en la estantería, pero es lo que hay. Y este libro es la cuarta parte de la saga de Una corte de rosas y espinas, que es una saga fantástica y romántica que nos ha traído personajes a los que queremos mucho, como Feire, Risan y este libro trata sobre la hermana de Feire, Nesta. La verdad es que he leído 27 páginas, creo, del libro solamente y ya odio a Nesta, vamos, que ya la odiaba de antes así que no sé muy bien cómo va a transcurrir la lectura, pero ya os lo iré haciendo saber. Y el otro libro que también estaba en mi lista de libros que quería leer del 2021 es Burning Girls de C.J. Tudor y este libro tiene una pinta muy interesante y es que trata sobre una reverenda, que es mujer, ha pasado algo extraño en su iglesia y debido a eso la envían a otra ciudad, a un pueblecito, a que lleve la iglesia de allí. Y ella se espera que todo sea más tranquilo, que la cosa esté relajada y sin embargo con lo que se encuentra nada más llegar es con un kit de exorcismo. Y es que en esa ciudad han desaparecido bastantes personas y además muchos protestantes fueron ejecutados en la hoguera, así que no sé, tiene pinta interesante. No sé si va a tener elementos sobrenaturales o no, pero tiene muy buena pinta. Otro libro con el que me hice, que la verdad es que tenía muchas ganas de leer algo de esta autora y es Patricia Heismith y este libro es Carol. Ya leí suyo El talento de Mr. Ripley, que me encantó, era un thriller y creo que esto pues tiene sus dejes de misterio también. No sé exactamente de qué va, sé que hay una película que está basada en este libro y yo la vi hace muchos años pero no me acuerdo muy bien y sé que la premisa principal es una mujer que trabaja en unos grandes almacenes. Patricia Heismith, muy buena autora de thrillers, de misterio. Tengo muchas ganas de leer este libro que es bastante clásico. A continuación también me hice con A ojos de nadie de Paola Boutelier, la booktuber del canal Bicheando Libros y este libro lo ha autopublicado ella y es un thriller y no es ningún secreto que me encantan los thrillers así que pensé que tenía que hacerme con él y leerlo. Os voy a leer lo que pone detrás, dice Sobre la ciudad inglesa de Torquay se cierne una amenaza que pondrá en jaque a todos sus habitantes. La hija de una poderosa familia desaparece sin que nadie dé la voz de alarma y una macabra advertencia aparece en un orfanato dirigido por monjas de clausura. Tiene una pinta muy interesante, es muy lo que a mí me gusta leer, parece un thriller muy interesante así que veremos qué tal está, ya os iré comentando. También me hice con los dos primeros lanzamientos de la editorial Duerme Vela de la booktuber Magratajos Tiernos y estas son dos novelas de fantasía, una es Las mareas negras del cielo de Neon Yang. Nos habla de un mundo con animales legendarios, de un gobernante que maneja todo con un puño de hierro. Y es que los bebés cuando nacen en este libro no tienen un género asignado y por eso está contado en un lenguaje no binario, lo cual me resulta muy interesante porque nunca he leído nada así. Y otra es Las bestias olvidadas de Eld, de Patricia McKillip. La portada me encanta porque no sé si se ve pero tiene brilli brilli tanto las letras del nombre de la autora como algunos elementos del pelo y la ilustración además me encanta. Y al parecer este libro ganó el premio World Fantasy en el 1975, o sea que es un libro que ya tiene sus años lo cual me parece muy guay. Y trata sobre una poderosa hechicera que digamos que no quiere saber nada del mundo y siempre se ha mantenido alejada de los humanos pero un día alguien deja un bebé en su puerta y nos habla de cómo se enfrenta a la maternidad, etc. Y tengo muchas ganas de leerlo. Y es que esta editorial busca traernos libros de fantasía no tan conocidos. Tienen una pinta súper interesante. Y los siguientes libros con los que me hice son unos libros de una temática bastante especial y creo que se me va a ver un poquito el plumero aquí y se va a notar pues lo que me gusta, lo que me interesa. Y es que estos libros son, os los voy a mencionar los tres, son La semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris. Este autor nos habla de cómo realmente no es necesario trabajar más de cuatro horas al día para la efectividad y todo eso y nos da como muchos trucos para hacer frente a nuestros sueños y para tener una vida en la que podamos hacer muchas más cosas que nosotros queramos en la cual no necesitemos tanto, tanto de trabajar. Y bueno, pues sé que es algo pues un poco idílico, ¿no? Que nos interesa a todos, pero es que he leído reseñas muy positivas de este libro y además gente en la que confío mucho me lo ha recomendado muchísimo y creí que necesitaba hacerme con mi propio ejemplar para poder subrayar cosas porque sí, yo no suelo subrayar cosas en los libros pero creo que estos libros son de esos que probablemente necesiten ser subrayados. Lo he dicho. Siguiendo con esto, me hice con Remoto, una guía para trabajar en remoto, para trabajar a distancia. La verdad es que me sorprendió mucho porque el libro cuesta 5,95 y lo ponen súper bien. Me parece muy interesante, os iré contando más de qué va. La verdad es que lo he visto recomendado en páginas que sigo y que me interesan acerca de estos temas. Es relativamente cortito, pero bueno, ¿sabes? Tiene muchas cosas y tengo muchísimo, muchísimo interés en este. Y a continuación también me hice con La guía del nómada digital, que no me di cuenta cuando lo compré, pero resulta que es de Lonely Planet. Y luego cuando me llegó me dice mi madre, ¿te ha llegado un libro de Lonely Planet? Y yo, sí, no he pedido nada de Lonely Planet. Pues sí, lo había pedido porque era este libro. Y es un manual práctico que te inspirará y te ayudará a cambiar tu vida y a trabajar viajando. Y es que a largo plazo ese es mi sueño, es algo que me encantaría hacer, me encantaría ser capaz de trabajar mientras viajo o mientras estoy en un sitio, pero no necesariamente yendo a la oficina. Y creo que es un sueño que muchos compartimos, así que bueno, pues no sé si este libro realmente ayudará o no a marcarse sus planes, pero si lo hace os lo iré contando. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, decidme en los comentarios qué os ha parecido, si habéis leído algún libro de estos o si tenéis interés en saber más sobre alguno de ellos. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando haya un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!